Música Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo Y apenas romper, apenas romper, apenas romper Y apenas romper, apenas romper, apenas romper Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo Y apenas romper, apenas romper, apenas romper Y apenas romper Se levanta tu dejes y todo Se levanta tu dejes y todo Y apenas romper, apenas romper Y apenas romper Y apenas romper, apenas romper Y apenas romper Ahora, vamos a romper Todas la arena Y apenas romper Y apenas romper Y no romper Y no romper Y no romper Y apenas romper Yomen ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!